Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, sean todos ustedes una vez más a esto que se llama Parigüeleando con Voz. Espacio de la tarde en Telemedellín de 4 a 5 todos los días, lunes a viernes, para conversar, para preguntar, indagar, para obtener conocimientos que de una u otra forma nos ayudarán a mejorar la vida como personas y como ciudadanos. Buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Qué rico esta tarde ya de Navidad. Nosotros aquí en Telemedellín siempre, y no nos cansamos de decirles, feliz Navidad, que pasen un diciembre muy sano en familia, con mucho, con mucho amor. Reciban entonces este saludo desde el canal Parque Telemedellín. Les quiero contar que aquí en Telemedellín está en este momento con fama. En un, en un, el parque está maravilloso para que ustedes vengan y lo visiten. Toda esta semana es como un mundo mágico de Navidad. Entonces, este es un evento de ciudad y los queremos invitar a todos para que vengan y estén con nosotros. Luis Alirio, vamos a empezar con las luces efemérides. Natalia, mira, hoy es 11 de diciembre de 2017. Es el Día Nacional del Tango en Argentina. Se instituyó con el objetivo de destacar la importancia del tango en la cultura gaucha de los argentinos. Conocí en homenaje a la fecha de nacimiento, por un lado de Carlos Gardel, bueno, 1887 o 1890. En todo caso, 11 de diciembre. Y del director de orquesta y violinista Julio de Caro, en 1899. Por eso hoy es el Día Nacional del Tango en Argentina y a nosotros, pues para nosotros también, ¿cierto? Y es también el Día Internacional de las Montañas. Fue por resolución de Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 2002, se estableció el 11 de diciembre como Día Internacional de las Montañas, por la importancia de las montañas para el propósito del desarrollo sostenible, ¿cierto? Miren, en 1792, el 11 de noviembre, convenció en Francia, en París, la Convención Nacional, la Convención Nacional inició el juicio por traición al rey Luis XVI. Proceso que terminó con la guillotina al rey Luis XVI y su esposa María Antonieta. En Estados Unidos, el 11 de diciembre, se crea la UNICEF, organismo de Naciones Unidas importantísimo a nivel mundial, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En 1998, 11 de diciembre, en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Hugo Chávez Frías como nuevo presidente de la República para el periodo 1999-2004, comienza lo que se conoce hoy como la Revolución Bolivariana. 11 de diciembre de 1890, ya dijimos, nació Carlos Gardel. 1899, Julio de Caro. 1916, el 11 de diciembre, nació Damaso Pérez Prado. Y bien que sabe usted y todos los televidentes, ¿quién es ese? El 11 de diciembre, músico cubano, rey del mambo. Bien, ahí tiene, ahí tienen, señores, las efemérides de hoy, 11 de diciembre de 2017, Natalia. Sí, señor, sí, señores y señoras. Bueno, vamos a remontarnos un poquito a lo que era Medellín hace unos años. Cuando uno hablaba de Medellín, la gente decía, ni riesgos de ir a Medellín, qué miedo, allá hay bombas, allá hay terrorismo. Pero ahora Medellín es una ciudad como luz, como París. Aquí todo el mundo quiere venir. Para este año, por ejemplo, 592.154 turistas han venido a nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque Medellín se ha transformado. Porque ahora ha mostrado, ahora muestra desde muchos lugares, como desde la Comuna 13, que hemos podido reinventar nuestra historia. Que hemos podido con innovación tener muchos lugares donde la gente viene y nos visita, desde Europa, desde Estados Unidos, desde Asia, porque quieren ver cómo una ciudad puede salir desde una zona tan, tan oscura. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, porque ya Navidad, ustedes están diciendo, pero qué hay que hacer y no hay platica para ir a viajar. Vea, aquí lo que hay es lugares para ir a conocer. Les vamos incluso a contar, tenemos una lista de 45 lugares para ir y visitar en nuestra ciudad o bien cerquita. Entonces, si no tiene planes, tranquilos, porque aquí les vamos a dar muchísimas opciones para que pasen bien rico. Y si de esos lugares ustedes quieren dar testimonio, nos pueden llamar a nuestra línea telefónica 268-6033. 268-6033, para que nos cuente, ¿cómo le va cuando usted pasea en Medellín? O cuando va, por ejemplo, a una finca silletera. Luis. Así es, Natalia. Mire, mucha gente de verdad del mundo, de distintas partes del mundo, quieren venir a Medellín. Hace 26, 27 años, Medellín fue puesta en la prensa mundial como la ciudad más violenta del mundo, lo cual fue injusto, me parece a mí. Por más que aquí ocurriera lo que estaba ocurriendo. Eso nos implicaba a todos. Todos éramos violentos según eso, ¿cierto? Otra cosa es decir, tal ciudad es una de las ciudades del mundo donde más hechos violentos ocurren. Eso es distinto, ¿cierto? La prensa a veces se friega en muchas cosas, ¿cierto? Y crea malos ambientes donde realmente no los hay. Bueno, Medellín realmente estaba viviendo una situación difícil y nadie quería venir. Y hoy todo mundo quiere venir. Y por eso vamos a hablar ahorita, precisamente porque estamos en Navidad, del turismo en Medellín, con motivo de la Navidad. Y para eso está aquí con nosotros Paula Andrea Zapata Galeano. Ella es ingeniera eléctrica especializada en gerencia de mercados globales y es la subsecretaria de creación y fortalecimiento empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. Bienvenida, Paula Andrea, gracias por estar aquí. Bueno, Luis Alirio, muchas gracias. A Natalia también por esta oportunidad de venir hoy a compartir. A todos los televidentes, un saludo muy especial. Qué rico poder estar hoy aquí compartiendo un poco sobre nuestra ciudad, sobre esos planes que tenemos para esta Navidad. Y también sobre cómo Medellín se ha venido transformando, no solo a nivel urbano, sino también a nivel social. Y hoy se convierte en uno de esos referentes turísticos del mundo. ¿Le provoca tintico? Yo sí le recibo un tintico. Sí, usted también, claro. Yo también, muchísimas gracias. Esperamos que ustedes en casa también se estén tomando un tintico, un chocolate. Yo creo que allá tienen natillas y buñuelos. Nosotros aquí no la tenemos, pero rico que estemos aquí conectados. Y recuerden nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que nos cuenten cómo les va en Medellín y en los alrededores cuando hacen turismo. De pronto es que están con alguien que viene del extranjero y nos quieren contar cómo les ha ido acá. Paula Andrea, cuéntanos por qué es tan importante para Medellín reactivar o están ustedes activando el turismo. ¿Cómo ha sido esa transformación y por qué es tan importante el turismo para Medellín? Bueno Natalia, entonces primero resaltar algo que he mencionado ahorita. Medellín ha vivido un proceso de transformación, no solo urbano, sino social. Y a través de toda esa resiliencia, toda esa resiliencia de nuestros ciudadanos, pero también de procesos de innovación, de inversión. Hoy tenemos una ciudad que se ha reinventado en algunos de sus procesos, en algunos de sus espacios. Entonces, desde ese punto de vista, queremos compartir esa experiencia de ciudad. Pero adicionalmente, es una oportunidad para nosotros de poder reactivar, de poder dinamizar la economía en todos los sectores de la ciudad. Porque hablamos de atractivos turísticos que están en toda la ciudad y también en los corregimientos. Claro, cuando habla, por ejemplo, de esa transformación y digámoslo de una vez, es la Comuna 13, donde tantas personas vienen. Hace muchísimos años la Comuna 13 era un lugar donde los niños de 10 y 12 años, el juego de ellos era coger las balas para después ir a vender el cobre. Ahora esos niños quieren mostrar una imagen diferente de nuestra ciudad y trabajan en tours, tienen de pronto venta de helados. Y le están mostrando al mundo que ellos han salido adelante y que no quieren violencia, que quieren hacer empresa. Entonces, hablemos de esa transformación que sucedió allá, específicamente en la Comuna 13. Bueno, nosotros hoy en la Comuna 13 promovemos no solamente lo que se generó a través del proyecto, o de las escaleras eléctricas, digamos, toda esa transformación que se vivió a nivel urbano, sino también esa oportunidad que tienen los mismos habitantes de la Comuna de contarle a los visitantes qué está pasando. Tenemos el Grafit Tour, que además es una propuesta creativa, es una propuesta que forma parte de ese turismo creativo que tenemos en la ciudad y que es único, digamos, que nos caracteriza también a nivel mundial. Contemos, por ejemplo, Luis, alguna de las historias. ¿Usted cuál es el...? ¿Usted ha ido? ¿Ha visto los grafitis allá en la Comuna 13? De pronto, ¿recuerda alguno que se le haya quedado como en la mente para que antojemos a todas las personas que nos están viendo hoy? Porque, mire, uno hay veces habla con personas de Medellín y todavía dicen no conocemos la Comuna 13, entonces antojémoslos. En la Comuna 13, y esto es liderado por los grupos, por los hoppers de allá, uno de ellos es el grupo C15, que lidera a Yeico. Yo creo que todo Medellín conoce ya a Yeico. Ellos tienen un tour de grafitero, del graffiti, y en la Comuna 13 uno puede ver distintos lugares donde hay grafitis, unos tremendamente bien hechos, de arte realmente, de gran sensibilidad de estos muchachos, y le muestran a uno casi que el calvario porque ellos han sufrido la violencia. Y en la Comuna 13 precisamente han asesinado a varios, a muchos de estos muchachos, pero ellos no se doblan, al contrario. Incluso Yeico tiene una canción que se llama Aquí sí hay amor, en la Comuna 13. Esa es una parte bien interesante para mostrarle tanto a los que vienen de otros países como de las diversas ciudades de Colombia. Su secretario. Yo quiero también resaltar algo, y es cómo a través de estos espacios se fortalecen otras apuestas de nuestros empresarios, de nuestros emprendedores. Entonces, no solamente vas y conoces el lugar y aprendes de las personas que están ahí también, aprendes de sus productos, de lo que cada uno fabrica, entonces es imperdible la paleta de mangoviche en la Comuna 13. Entonces, digamos que se tejen otra serie de historias y de experiencias alrededor de estos espacios de ciudad. Y deja uno de temerle también a esos lugares que de pronto, hacía muchísimos años, era un lugar donde no se podía ir. Mire, yo recordaba en un artículo para la revista Telemedellín de los 20 años a una mujer que es conocida en el mundo entero por un libro de ella que se llama Ciudad Global. Ella se llama Saskia Sassen. Ella ha venido a Medellín por ahí tres veces. La primera vez que vino, ella no tenía tiempo. La invitaron a un certamen que había aquí. Y ella buscó el tiempo para venir a Medellín porque ella quería ver por qué tanta gente quería venir a Medellín. Y vino y se dio cuenta y me lo decía. Cómo la gente, y ella no lo había visto en otras ciudades, siente y se apropia de su ciudad. Entonces, me hizo ver dos cosas. Una, que nosotros realmente somos así. Y segundo, que nosotros no vemos lo que tenemos, lo ven los demás. Y eso hace que en Medellín se pueda construir confianza, porque la gente tiene sentido de pertenencia. Si eso lo sienten los que están afuera, es porque es verdad. Y nosotros no lo vemos. Y yo creo que todos estos espacios turísticos, secretaria, nos llevan a ver realmente eso. Sí, precisamente ahorita estábamos hablando con Natalia. Según Visa International Travel, Medellín es el tercer destino que prefieren los norteamericanos para visitar en Latinoamérica. Entonces, también eso empieza a hablar un poco de qué tenemos hoy para mostrar, de cómo nosotros hemos venido fortaleciéndonos alrededor de dinámicas y de situaciones que más que unas tragedias, sí lo han sido, pero también se han convertido para los ciudadanos en oportunidades y en cómo contar una historia, pero una historia de donde hemos renacido, por decirlo de alguna manera. Leíamos hace un tiempo aquí en Telemedellín, la subsecretaría de turismo, de la Secretaría de Desarrollo Económico, nos contaba que cuando viene un extranjero, sale enamorado principalmente de dos cosas. En este ranking, entonces, están las frutas, pero principalmente de las personas, porque la alegría, el carisma, el cariño que todos ustedes, los paisas, le entregan a las personas que vienen a Medellín, hacen que la gente quiera volver. Estamos hablando de turismo en Navidad, en Medellín, en sus alrededores, para que todos vengan. Comuníquese con nosotros al 268-6033 y nos cuentan sus historias. Pero esto, después de un corte de mensajes institucionales, ya volvemos. Turismo en Medellín con motivo de la época navideña. Estamos hablando de eso esta tarde, aquí en Parigüeleando con Vos, con la doctora Paula Andrea Zapata Galeano, subsecretaria de Creación y Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico. Mire, a uno le preguntan qué lugares hay en Medellín para ir y uno se queda, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Y si es a Navidad, dicen los alumbrados y punto. Resulta que ustedes han hecho una lista de 45 sitios y ahí no termina la cosa porque estos son los denominados imperdibles, o sea, que hay otros, o sea, que son más de 45. Sí, de hecho, les traje una muestra, una representación que para cualquiera de las personas que esté acá en la ciudad y tenga un visitante o llegue alguien o incluso que no conozca, cuando hablamos de imperdibles y diga yo no los conozco, pues pueda dirigirse a cualquiera de nuestros puntos de información turística de la ciudad que están ubicados en los aeropuertos, en las terminales, tenemos uno en La Alpujarra y en Plaza de las Luces y van a encontrar esta libreta donde están los imperdibles, como muy bien lo mencionaba usted ahorita. Son esos destinos que hemos elegido, no son los únicos, pero que sí queremos que cuando un turista venga a la ciudad no se los pierda. Entonces, estamos hablando de la Plaza Botero, estamos hablando del Museo Casa de la Memoria, estamos hablando también del Museo del Castillo, del centro de la ciudad, de La Alpujarra, entre muchos otros que mencionabas, como tú decías, ahorita son más de 40 imperdibles. Esos que usted menciona están ahí todo el tiempo y ahora en Navidad como muchos otros, ¿no es cierto? La Comuna 13, las escaleras eléctricas, los grafitis que mencionábamos, pero hay otros de otras épocas que son lugares, son imperdibles, son eventos, por ejemplo, certámenes como Colombia Moda, como el Festival del Tango, a propósito de la efeméride del Día Nacional del Tango. Aquí a Medellín, esto se llena aquí de argentinos y de amantes del tango cuando hay Festival del Tango. Tenemos llamada, Natalia. Sí, señor, por aquí habían todavía muchos más lugares para visitarlos, vamos a ir diciendo despacito, pero en este momento desde Bello. Tenemos una llamada de Hugo Córdoba. Hugo, muy buenas tardes, Pari Boileando con vos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, usted adelante. No, pues que estoy aquí de visita porque una prioridad de un familiar enfermo, pero cuando yo vengo aquí a Medellín siempre los veo. Primero que todo, los felicito por sus 20 años. Muchas gracias. Sigan así, con el formato que me encanta su formato porque es como de familia. Claro. Muy paisa. Segundo, es felicitar a los paisas porque esta ciudad es muy linda. Me quedo yo impresionado. Pues yo conozco a los paisas, ¿verdad? Pero me gusta por su orgullo personal, que son muy amables, mucha calidad de gente y el transporte y el aseo. El aseo es impresionante, es una ciudad muy linda. Yo quiero felicitarlos. Cada que dejen, pues no me quisiera ir, pero esa es la vida. ¿De dónde es usted, don Hugo? Yo vivo en Estados Unidos. Soy aquí, pero vivo en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que más le gusta? En Miami, en Tamar. Cuando usted viene a visitarnos, ¿cuál es el lugar turístico que más le gusta visitar, que de pronto tiene que repetir? Oh, a mí me gusta, sí, pues lo cultural, pero me encantan mucho las fincas. Ah, las fincas. Los pueblos. Vamos a hablar entonces, ya en unos momenticos, don Hugo, de las fincas silleteras, por si no ha ido, para que usted vaya y para que todas las personas que nos están viendo, no solo de Medellín, sino desde Colombia o desde cualquier parte del mundo, por medio de nuestra página www.telemedellín.tv se antojen y vayan a esas fincas silleteras. Entonces, comenzamos por ahí, Pablo, íbamos a hablar del centro, pero ya con la llamada de don Hugo, pues vámonos para las fincas silleteras. Qué delicia, ¿a Santa Elena o a dónde? Santa Elena. Muy bien. Entonces, y de hecho es uno de mis imperdibles favoritos, les cuento, porque es una oportunidad que tiene la ciudad, además en esa combinación de urbano y rural, ¿cierto? Entonces, la oferta que está ubicada en uno de nuestros corregimientos, Santa Elena, allí tenemos una propuesta con un número de fincas silleteras donde nuestros visitantes van a poder conocer un poquito más sobre esa tradición que tenemos de las silletas, cómo se fabrican, qué implica, no solamente para quien las hace, es toda una, es un entorno familiar el que se ve conectado alrededor de la fabricación de la silleta, pero también del cultivo de las flores, de toda esa tradición además gastronómica, entonces, ¿cómo le parece el alguito que le ofrecen ellos a uno? Ah, el algo, el almuerzo, nuestros productores, nuestros campesinos son el mejor reflejo de lo que es la tradición paisa, de la generosidad, como de esa pujanza, entonces, ahí en esas fincas está, para mí, uno de los mejores imperdibles que tenemos en Medellín. Si alguien quiere ir a las fincas, ¿dónde debe buscar la información para contactarse y estar en estos tours? Claro que sí, entonces, como les mencionaba, se puede dirigir a cualquiera de nuestros puntos de información turísticos o también con la Corporación de Silleteros de Santa Elena, el número es el 322-4473 o el celular 323-451-2934. O si no más fácil, buscan www.silleteros.com.ar www.silleteros.com y allá encuentran toda la información, www.silleteros.com. Lo que usted mencionó, lo de las fincas, forma parte de lo que denominan turismo creativo. ¿Qué es turismo creativo y qué de Medellín representa realmente ese turismo? Medellín forma parte de esa red a nivel mundial de turismo creativo donde nos destacamos por contar con atractivos que son únicos en el mundo, que forman parte además de esa tradición o de esa capacidad creativa que tiene la ciudad, de esa creación que es propia de la ciudad. Entonces, ahí nos destacamos precisamente por este atractivo de la cultura ligado pues a la cultura silletera, todo lo que ha sucedido en la Comuna 13, alrededor también de, podríamos llamarlo así, el Museo de Antioquia donde tenemos una de las representaciones artísticas más importantes de la ciudad, una plaza que en el mundo es la única que tiene un gran número de esculturas al aire libre del maestro Botero, solo por mencionar algunas. Hay que ver cómo respeta a la gente las obras, ¿no es cierto? Está lo de la Madre Laura, ¿cierto? El ir a ver el santuario de la Madre Laura, las Lauritas, las monjas Lauritas los llevan a uno y le muestran todo esto, ¿no es cierto? Usted ya fue a rezar allá. No, yo no he ido. Yo he puesto que no he ido, pero tenemos que ir. Bueno, Muy bien, otro casado que tenemos aquí de compromiso en Navidad. Vámonos entonces para otro tour que se podría hacer cuando uno va a una ciudad recorre por pedacitos, entonces empezamos como en desorden aquí en Pariboleando con vos, nos fuimos para la Comuna 13, otro día nos fuimos para Santa Elena y vimos las fincas silleteras y bueno, otro día dijimos nos vamos para Medellín, vive el centro y este es el pasaporte cultural que ustedes también pueden encontrar en los centros de información turística, entonces, ¿qué vamos a ver en el centro? Bueno, yo no solamente les voy a mencionar este pasaporte y el centro que es un proyecto que tenemos desde la alcaldía precisamente para conocer mejor el centro de Medellín, aquí vale la pena resaltar que el 70% de los atractivos turísticos de la ciudad están ubicados en el centro y que tenemos también un pasaporte para niños, entonces, es una actividad familiar, esa es la propuesta que sea un descubrir en familia, en el centro como les decía están los principales atractivos, el mayor número de atractivos de la ciudad están ahí, ahorita que mencionabas el museo de la madre Laura, yo quería también hacer referencia a un atractivo que me parece bien valioso por resaltar ligado a ese turismo religioso que es nuestra catedral metropolitana, un dato curioso, es una de las diez iglesias más grandes del mundo construida en ladrillo de barro cocido y un espacio además muy bonito de ciudad donde está digamos que un entorno también muy típico donde hay muchísima historia, entonces también como resaltar ese destino o ese atractivo que está ubicado en el centro de la ciudad. Valga mencionar la iglesia de Jesús Nazareno que la podríamos denominar una especie de galería de arte permanente, de arte religioso en este caso. Señor, yo voy a hacer un paréntesis porque viendo este pasaporte tan lindo que ustedes lo pueden encontrar gratuitamente en estos puntos de información, pues aquí está en inglés y en español, entonces es importante contarles a ustedes cómo la ciudad, todas las personas que trabajan en el sector turismo se está preparando para que cada vez vengan más extranjeros a nuestra ciudad y nuestra ciudad se vuelva pues un punto eje del turismo y que empuje muchísimo la economía, pero esto no puede pasar si los meseros, los conductores de taxi, las personas en los restaurantes y en los hoteles no saben otro idioma o al menos el idioma universal, entonces cuéntenos cómo están preparando a las personas en el sector turismo para atender a estos extranjeros. Bueno, esa es una realidad y cada vez es más importante que en nuestra ciudad tengamos una segunda lengua así como mínimo, ¿cierto? y quiénes mejor que los que reciben a nuestros turistas, los taxistas, incluso este año con los silleteros hemos abordado un programa desde la Secretaría de Desarrollo Económico en bilingüismo, en formarlos en esa segunda lengua para que puedan brindar precisamente un mejor servicio a todos estos turistas que llegan a nuestra ciudad. Señor, estamos promoviendo a Medellín y el turismo en Medellín no solamente para los extranjeros o para los colombianos que vienen a Medellín. Yo diría que esencialmente para nosotros mismos. Hombre, uno no puede conocer el mundo si primero no conoce su casa, ¿cierto? Sí, señor, tiene toda la razón y ya estamos viendo que hay algunos lugares que tenemos que ir usted y yo, Luis Alirio Calle y ustedes también los invitamos para que sigamos recorriendo Medellín y sus alrededores. Vamos a hablar de otros sitios que los vamos a antojar para que le sigan diciendo a la gente que venga a Medellín. Estamos hablando en Parigüeleando con vos de los sitios turísticos, del turismo en la Navidad. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y continuamos Parigüeleando con vos. Aquí estamos conectado bien rico con vos y tenemos que contarte también que en el canal Telemedellín los estamos esperando. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un tour, el tour Telemedellín que inició desde el 7 de diciembre y hoy si nos llaman, Don Hugo, por ejemplo, tiene cinco pases para que venga con su familia. Les cuento que es hermosísimo. No tiene nada que envidiarle a la BBC en Londres ni a CNN donde hacen un tour interactivo. entonces es una experiencia y uno se da cuenta cómo se hace, cómo es la magia de la televisión. El tour está desde los martes hasta los domingos de 12 del día hasta las 5 de la tarde. De verdad, es una experiencia maravillosa y si ustedes, sobre todo, niños, adolescentes o adultos con corazón de niños pueden venir a pasar delicioso y a ver cómo se hace la televisión. Don Luis. Bien, doctora Paula Andrea, bien, mire, hay una forma de turismo en Medellín, Medellín se ha promovido como tal y es una ciudad reconocida en esa modalidad de turismo que no es muy propio de Navidad, pero que vale la pena mencionar un poquito, que conversemos un poquito sobre esto, sobre todo, qué va a haber el año entrante, interesante, y es el llamado turismo de reuniones. Entonces, Medellín se ha convertido en ciudad de certámenes importantes, grandes y vienen a Medellín muchas personas a ese tipo de turismo que representan los certámenes o los eventos en general. Sí, precisamente Medellín se viene fortaleciendo como una ciudad que atrae grandes eventos y alrededor de estos eventos, como mencionábamos también al principio, pues se generan unas dinámicas económicas importantes para la ciudad. Acabamos de tener en Medellín, la semana pasada nomás terminaba Wobi, la primera vez que se realiza Wobi en Medellín, un evento enfocado en trabajar con los líderes de la ciudad, con estos empresarios y es una apuesta que sigue, digamos que ese es uno de esos eventos que quiero resaltar hoy, que viene para el próximo año de nuevo en nuestra ciudad, vamos a tener Smart City que también lo promocionamos hace un, tuvimos un lanzamiento, un anuncio hace unos días. Smart City Sí señor, Smart City viene también Ciudades Inteligentes. También vamos a tener pues todo lo que es Colombia Moda y Colombia Text, que ya Medellín tiene una tradición en este tema y sigue siendo muy fuerte para la ciudad. Eso por mencionar digamos que algunos de los más importantes que tenemos para el 2018. Bien. Y no podemos dejar de mencionar pues el gran evento que tuvimos este año con la visita del Papa Francisco, que eso yo creo que ya en cuestión de eventos nos dejó como que chuliada la tarea y que ya sabemos organizar de verdad eventos para el mundo. Digamos que ese fue uno de esos eventos que marcó sin lugar a dudas la historia de la ciudad y nos deja posicionados como una ciudad que tiene la capacidad de acoger un gran número de visitantes que tiene no solamente la infraestructura sino también la disposición de todos los ciudadanos para brindar todo ese servicio y acoger a un gran número de visitantes. Yo creo que fue una experiencia muy bonita para la ciudad y que también nos fortaleció en algunos atractivos volviendo al tema que hoy estamos tratando de tipo religioso que también se fortalecieron alrededor de la visita del Santo Padre. Sí, continuemos con ese turismo religioso por explicándonos la tradición de la santa la madre Laura Montoya pues ustedes nos estaban contando ahorita dónde ir aquí en Medellín pero uno también puede ir a Jericó también puede ir a Santuario entonces expliquemos un poquito esa ruta que se puede hacer aquí en nuestra ciudad y en otros pueblos. Bueno, es importante como tú dices resaltar que si bien la ciudad tiene unos atractivos estamos hablando de una ciudad-región entonces muy ligado al tema de la Santa Madre Laura aquí en la ciudad pues está ubicado un lugar en el que se pueden visitar como algunas de las de los donde ella estuvo la casa como esos espacios donde ella vivió ahí está su comunidad entonces acompañados por una de las religiosas que forma parte de su comunidad ellas nos acompañan y nos hacen todo un recorrido contándonos un poco de esa historia de esa historia de vida y de cómo también transformó a la ciudad alrededor de esa misión que tuvo y de cómo la llevó a cabo y cómo la sigue llevando a cabo su comunidad pero están para complementar pues el su lugar de nacimiento entonces ese es otro de los destinos que se fortalece cuando llegamos a visitar acá la casa de la madre Laura otro que llama la atención a mí me parece que llama mucho la atención porque tiene que ver con la noche que es la otra parte de la vida y como dice algún autor la mejor parte se llama el centro a media luz ruta para noctámbulos así es de esa no la conozco ya me antojó entonces ahí hablamos de los lugares por ejemplo del tango ¿qué otros? bueno de hecho tenemos el centro a media luz ese lo van a poder encontrar en el pasaporte vive el centro de una vez les cuento ahí para mencionar el Málaga que es tradicional y ahora que estamos hablando de tango de una de una historia también que tiene la ciudad muy bonita alrededor del tango está también en la parte artística los teatros el teatro matacandela está el teatro bomboná también tenemos ahí el palacio de bellas artes el teatro pablo tobón uribe tenemos 16 puntos en la ciudad que están activos en las noches con una propuesta que no solamente es artística que también es gastronómica muy diversa para que también la visitemos y que es permanente y esos lugares son el centro de la ciudad y están ubicados precisamente en el centro de la ciudad el homeromancia el pequeño teatro la avenida la playa que además en este momento en diciembre está engalanada con todas las luces de navidad si señora yo le voy a hacer una preguntica y se va a quedar en el aire porque ya le vamos a dar paso a una llamada la gente a veces le da susto ir al centro de noche entonces ahorita usted nos cuenta después de esta llamada cómo está funcionando pues el centro si es de verdad seguro ir para que todos estemos tranquilos tenemos una llamada desde el poblado Angie Otálvaro Angie muy buenas tardes Pari Beleando con vos hola muy buenas tardes cómo estás muy bien y tú muy bien muchas gracias me alegra adelante no quería dar mi opinión pues que siempre cuando soy en Medellín con mi familia pues que vienen del pueblo de donde somos me gusta llevarlos al jardín botánico nos faltaba sí señora gracias por recordarnos porque es muy muy lindo ¿y de qué pueblo vienes Angie? ¿cómo? ¿de qué pueblo vienes? ah de Puerto Berrío ah bueno qué rico saludes allá que nos conecten en Telemedellín un abrazo para ti Angie y a todas las personas de Puerto Berrío hablamos entonces un poquito para Angie de ese lugar que para ella es tan hermoso que es el jardín botánico y todos sus alrededores que en este momento como dice usted engalanados con las luces de la navidad bueno un dato ahí que quiero resaltar alrededor del jardín botánico entonces tenemos el único orquidorama en el mundo que está ubicado precisamente ahí en el jardín botánico y alrededor del jardín botánico pues en este momento tenemos toda la propuesta de navidad alrededor de las luces es una propuesta estábamos ubicados en el parque norte para que aprovechen también y lo visiten durante esta temporada es entrada libre estamos en la celebración de los 50 años del alumbrado de la ciudad entonces el tema de esta navidad o de este alumbrado es precisamente estamos de fiesta entonces no solamente ahí en el jardín alrededor del jardín botánico pues el parque de los deseos en el parque norte también en la playa le quería preguntar algo porque varias personas varios televidentes me han dicho cuando vieron el programa de empresas públicas el alumbrado 50 años decían bueno es muy extenso qué pasa con nosotros los adultos mayores hay de pronto sillas de ruedas o cómo lo pueden hacer qué hay para ellos si precisamente en la ciudad venimos fortaleciendo esas posibilidades pues hablando del tema de ser inclusivos de que sea una ciudad que piensa en todos se disponen de algunos instrumentos sillas para algunas personas que tengan condiciones con esta condición de discapacidad principalmente en el parque norte que está dispuesto todo el espacio para que hagan ese recorrido alrededor de de esa propuesta de 50 años Medellín de fiesta con las luces ahorita también nos mencionabas un tema que es importante resaltar que yo quiero fortalecer y es alrededor de la seguridad siempre es importante que estemos atentos que estemos alertas pero no desde no desde el miedo creo que el mensaje es de confianza de confianza en la ciudad de confianza en que nuestra intención como ciudadanos es recibir visitantes y sentirnos entre todos seguros entonces creo que estamos en navidad que es una época de reconciliación de confianza de compartir en familia y que se sientan tranquilos visitando los diferentes espacios que tenemos en la ciudad para todos es decir el mensaje es siéntanse tranquilos siéntanse con amor y confianza pero también no deje descuidado los niños tenga cuidado con el bolso o sea siempre teniendo las precauciones de cuando uno está con en multitud digámoslo así Luis Alirio ¿cierto? ¿Qué cosa? Luis bueno mientras yo lo explico ahorita en este corte de mensajes yo lo explico en el corte y todos nos vamos a tomar otro cafecito seguimos pariboleando con vos y estamos hablando del turismo en navidad ya volvemos estamos en pariboleando con vos y esta tarde estamos conversando sobre turismo en medellín con motivo de navidad del tiempo navideño estábamos hablando de la seguridad y de eso me preguntaba usted Natalia mire es que yo creo que la seguridad en el centro tiene mucho que ver con lo que mencionaba al principio que veía la holandesa Saskia Sassen en Medellín que ella decía es que me impresiona la manera como la gente se apropia de su ciudad y la defiende y la quiere cuando una ciudad tiene personas así se puede confiar se pueden hacer cosas se puede fortalecer esa confianza me decía ella a mí mire eso es en eso está el espíritu que hizo que Medellín se repusiera en relativo poco tiempo de lo que hemos denominado la oscura noche del narcoterrorismo y todos otros eventos que vinieron después desde luego hay que reconocer lo que los gobiernos han hecho en los empresarios de Medellín la academia los gremios en general pero es ese espíritu de la gente que quiere su ciudad el que genera seguridad entonces somos nosotros casi que somos nosotros los encargados de instalar esa seguridad en el centro apropiándonos de los espacios del centro y no dejando las cosas por ahí tiradas como decía usted cosas tiradas y de pronto no pasarse de tragos y aquí de pronto podemos hacer un llamado también a los extranjeros que nos están viendo y visitan nuestra ciudad porque lastimosamente se sabía que muchos extranjeros venían a turismo de sexo y drogas y eso no lo queremos en nuestra ciudad entonces vamos a hacer un llamado pero tenemos una llamada desde Robledo usted le quiere dar la bienvenida don Luis Ana López en Robledo buenas tardes muy buenas tardes Luis Alirio y bueno y empecemos con la sonrisita de oreja a oreja de la semana muy bien bueno quisiera también darle un saludo muy especial también a Natalia y a Angie quisiera como también decirle y agregarle tres sitios muy lindos y muy importantes que hay aquí en la ciudad de Medellín que nos los ha tocado son tres lindos miradores donde realmente tiene una una dinza divina de la ciudad que es el mirador de las palmas el cerro El Volador y el cerro de Picacho entonces la invito para que también sensibilice a las personas de los turistas que vengan y visiten estos sitios tan lindos y tan especiales y les deseo un feliz día y un abrazo muy lindo gracias muy bien Ana López en Robledo su secretaria Ana muchas gracias de hecho sí ahorita también lo decíamos si bien tenemos una lista de imperdibles no significa que sean los únicos entonces hicimos una selección pero sí tienes toda la razón son tres lugares muy bonitos de la ciudad de hecho mencionar algo y es que no sólo este que es uno de nuestros cerros sino también el cerro Nutibara van a tener un proceso de transformación importante entonces para el próximo año empieza toda esa transición y toda esa transformación que van a tener estos dos cerros para convertirlos en unos espacios mucho más agradables con un urbanismo mucho más acogedor y una de esas apuestas que tenemos importantes para el turismo de la ciudad un lugar espectacular es el Picacho como se ve Medellín desde el Picacho los turistas hay que llevarlos allá los que no son de Medellín hay que llevarlos allá como se ve la ciudad desde el Picacho quería mencionar un lugar que es bien especial y que es otro imperdible y es el Museo Cementerio San Pedro está lleno de arte figuras en mármol de Carrara lo llamaron el Cementerio Blanco cuando lo construyeron y hay unas joyas artísticas y arquitectónicas en esas tumbas que da gusto ir a verlo además que el diseño del 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 Museo Cementerio o Cementerio Museo San Pedro trata de replicar en cierta forma la Plaza de San Pedro además allá están todos los personajes de nuestra historia ¿cierto? Sí Buenos Aires tiene el Cementerio de la Recoleta muy famoso no sólo también por el mármol y por todas por todo el arte que hay alrededor sino porque está por ejemplo famosos como Evita Perón pues nosotros también tenemos nuestro cementerio ¿usted qué opina? secretaria y además hay algo importante y es una mirada distinta de estos espacios que a veces pues generan tantas emociones en las personas pero es verlo desde el arte también un espacio que tiene incluso actividades adicionales en el mes en las noches de luna llena se realiza una actividad cada mes entonces ¿cómo vemos este tipo de lugares desde otra mirada? hay música hay el certamen que usted dice y otros hay otros certámenes culturales en el Cementerio San Pedro además del arte que hay allá lo que hace que eso no sea un lugar de la muerte sino un lugar de la vida por Dios eso es el Cementerio San Pedro y un lugar de la vida es Medellín Medellín para todos para todos los habitantes todos los ciudadanos de Medellín pero no solamente para nosotros porque lo queremos dar a conocer al mundo y entonces les quería recortar antes de continuar con el programa a Ana López a las personas que han llamado que otra parte de Medellín es nuestro canal parque y aquí para Ana y las personas que nos han llamado tenemos entonces por persona cinco pases para visitar el tour y a todos ustedes los estamos haciendo el invitado para que vengan al canal parque y hacen el tour desde el martes hasta el domingo de 12 a 5 de la tarde tengo por aquí otro tour Medellín de memoria ruta de identidad memoria y paz contanos de que se trata de eso bueno este forma parte también del pasaporte vive el centro en este pasaporte tenemos cuatro cuatro tours uno de esos es el que tú mencionas ruta de identidad memoria y paz aquí estamos haciéndoles una invitación a recorrer la escultura del pájaro de botero que está ubicado en el parque de San Antonio también a que visiten el museo casa de la memoria un recorrido por la historia que si bien es importante resaltarla resaltarla desde la posición también que en el pasado vivieron algunas de las víctimas alrededor del del narcotráfico y todo lo que eso generó en nuestra ciudad pues que la reconozcamos pero también la veamos como ese proceso de transformación entonces aquí en este recorrido en esta ruta de identidad memoria y paz vamos a poder ver un poco de eso si no conocemos nuestra historia si no la entendemos podemos pecar y volvemos a repetirla ¿es así Luis Alirio? ahora sí pues eso se ha convertido pues en una frase célebre digamos o de bandera en todas partes del mundo ¿cierto? una frase que dice no y es cierto si nosotros ignoramos la historia la repetimos de alguna manera ¿cierto? entonces conocer la historia sirve para no volver sobre lo mismo ¿cierto? venga que es que los sitios turísticos o el turismo no son solo sitios lugares físicos el parque tal la plazuela tal el cementerio tal etcétera sino también por ejemplo la comida la poesía la música ¿cómo qué hay en materia turística hablando de música de gastronomía en diciembre ahora en diciembre imagínense todo lo que hay para comer bueno varias cosas como tú bien decías incluso todos estos destinos todos estos sitios o atractivos que hemos que le proponemos a nuestros visitantes tienen alrededor o están impregnados de arte de música de gastronomía en muchos de estos espacios van a encontrar la oferta gastronómica típica de esa zona entonces cuando hablamos por ejemplo de de Santa Elena y de todo ese recorrido silletero la bandeja paisa la morcilla el chicharroncito toda esa cantidad de productos los dulces ahora que ahora que estamos en navidad digamos que tenemos también una oferta muy típica de la ciudad tenemos una llamada desde Guatemala y le damos paso rápidamente a Samier Cotto Samier muy buenas tardes pariboleando con vos y que orgullo que nos llames desde Guatemala y buenas tardes estoy paseando acá muy bien adelante quería decir quería decir que es un país muy hermoso muy bonito y la verdad me siento muy seguro he ido a muchas partes acá y la verdad este país no tiene nada que enviarle a Estados Unidos ni a ninguna otra parte del mundo porque es lo más hermoso que he conocido en verdad estoy encantado enamorado de este país es lo máximo una gente muy amable muy cálida hasta para darle una dirección casi que le toman la mano a uno y lo llevan es hermoso este país exactamente y cuando vino Samier y cuando regresa a su país yo estoy aquí por un lapso de un mes tomé las vacaciones que no había tomado durante seis años entonces salgo el 20 ya he visitado Cartagena Barranquilla a San Andrés he hecho un tour demasiado agitado pero la verdad no conozco muchas partes de acá la próxima vez si Dios me lo permite yo voy a estar más enfocado en conocer acá a Medellín porque es muy bonito la verdad pues hombre me alegra mucho y que nos diga eso que felicidad porque nos ayuda a vernos a nosotros mismos para que traigan más guatemaltecos a Mir aquí serán muy bienvenidos doctora cómo nos podemos despedir cómo podemos concluir cómo podemos antojar a más personas para que vengan a nuestra ciudad me estaba acordando de la mazamorra con panela muy ordinario muy montañero dale de eso a un francés no pues como delicioso delicioso eso es lo que somos eso es lo que somos invitar de verdad a todas las personas que nos estén escuchando a que no solo conozcamos nuestra ciudad somos nosotros los primeros anfitriones de esas personas que vienen a nuestras casas a visitarnos en fechas especiales en cualquier momento del año también a quienes pueden vernos en este momento desde otros lugares que vengan a Medellín de verdad tenemos una ciudad que está encantada por recibirlos que tiene una oferta inmensa que está impregnada de arte de música de gastronomía de paisajes muy bonitos para conocer y muchas personas dispuestas también a recibirlos con muchísimo cariño entonces para que seamos nosotros los primeros en conocer estos lugares y también invitar a las personas que tenemos cerca para mí es un orgullo haber hecho este programa porque de verdad soy una enamorada de mi ciudad pero me he dado cuenta hoy que todavía me faltan lugares para recorrer lo que decía el señor Somier así se llama el guatemalteco él nos habló realmente de lo que es el alma de Medellín que es la gente como somos aquí eso tenemos que reconocerlo y cuidarlo tenerlo siempre ahí sí señor bueno muchísimas gracias doctora Paula Andrea Zapata encantada de tenerla aquí Pariveleando con vos y a todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros por pasar este rato tan delicioso conectados con Telemedellín 20 años con vos quédese con nosotros y recuerde que todo está en nuestra ciudad chao chao y 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 Gracias por ver el video.